qué tal gente bienvenidos a un novio samsung plantlos en el cual tenemos su rp pelita en el cual bueno vamos a probar un equipo con melaza purgatorio con meláscula con gisling con anashi de cuarto pues para aumentar antes de continuar quiere decir que el 58% de personas que ven vídeos no estás suscritas y eso muchísima gente así que suscríbete para apoyar muchísimo más a este canal un 30% las escas básicas hacia los aliados desconocidos y también pues para bueno aumentarnos un 20% la resistencia atlítica la defensa atlítica y las escas defensivas de los aliados en un 20% llevamos a gisling recordemos que de por sí marca a un enemigo que sí o sí debe atacar a la propia gisling y ayuda bastante pues para tanquear llevaremos a meláscula linkeada con arbos porque porque el objetivo sería en que por ejemplo mate por ejemplo no sea meliados a purgatorio o a gisling y así meláscula activa su pasiva como también su reikia que al tener el efecto de resurrección aumentaremos un 30% las escas ofensivas al aliado que tenga el efecto de resurrección por ejemplo meliados a purgatorio o la misma gisling y también recordemos que meliados de por sí se aumenta hasta un 50% si se levantó los efectos del purgatorio así que nada vamos con la primera partida primera partida y con platín arcángeles con maer con elisabeth y con ludo marcar el vale interesante el mal y se le comió una cartita level 2 vale estamos fregados ahí eh la cosa sería y por ludo la verdad ya que la única más en la era más fácil de matar ahorita mismo en la más fácil a elisabeth lo tienen inquieto con arbos así que ni voy a atacarlo la verdad y mael es casi preferible matarlo sinceramente así que la idea será matar a la meláscula dirles a la meláscula este aludo marcar el vale la ludo está casi muerta así que está bien está bien la alisabeth está marcada así que hubiera sido mejor que hubiera marcado a mael pero bueno que se va a hacer vale va a bufiar se va a atacarme con mael va a atacarme de nuevo con mael vale con carta level 12 ojalá que esa cartita no sea tan fuerte lo bueno es que lo menos que meláscula se ha linkeado con arbos así que puede aguantar ojalá que aguante aguanta por favor aguanta 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 no aguanta verdad no aguanta no aguanto nada vale ese es el problema que a veces aguanta a veces no aguanta ese es el problema ahora haremos lo siguiente de acuerdo hacemos esto haremos este podría matar a la ludo la verdad con la carta de gislein es 100 pero no sé creo que me voy a borrar las cartitas no creo que lo mate con una carta level 2 sinceramente hacemos esto y haré este esto vale caldita level 2 pues hace una woman shoteamos eso bien perfecto vale o ataca mael vale ataca mael por favor bien bien ataca mael hubiera sido mejor la verdad eh hubiera sido mil veces mejor vale y vamos a atacar de nuevo con gislein perfecto no lo matamos porque aguanta muchísimo con sus bucones su bufío de defensa resistencia mmm son malísimas cartas eh son malísimas cartas no me gustó para nada eh va a atacarme dos veces con el isabel va a atacarme una vez con mael y va a ativar su pasiva vale se va a cobrar un pincho de vida eh lo malo saben algo es que gislein ya no tiene linkeo de arbus eh así que ya lo puede matar ya ya lo puede matar muy fácil eso es lo que me preocupa bastante creo que voy por un anashi eh si voy por un anashi porque ese que tiene el de bufío y ese que es el más fácil de matar de toditos ellos eh ese es el más fácil hacemos esto y hacemos este esto dale mátalo bien perfecto lo matamos perfecto le quitamos esos bufíos eh cosa que viene genial vale no lo matamos pero lo mataremos con medias de purgatorio vale sobradísimo y ahora si obtenemos ultime cuatle 6 y que la ultime cuatle 6 no creo que one shotee pero va a ser un buen daño eh eso si va a ser un buen daño y como puede atacarme solamente a la gislein pues bueno gislein aguanta aguanta sobrado perfecto ultime cuatle 6 vamos con todo a por mael eh hacemos esto hacemos esto y haremos esto buen daño eh muy buen daño una carta en área hubiera sido ahí perfecto eh pero bueno no importa atacamos con meleados y atacaremos con una cartita en área esta lista no me preocupa tanto la verdad encima tenemos una carta orada por si acaso si carga ultime eh por si acaso vale y haremos esto hacemos esto hacemos esto y haremos este esto vale puedo tener doble ultime ya estaría de por si vale así que nada pasamos con la segunda partida segunda partida y con platín demonios contra meliados de purgatorio con esta rosa festival y cx nebula que al parecer la marca fue hacer cx nebula eso es bien raro de por si mayormente se me va a meliadas o a estar o sea pero bueno quien tiene el inquieto arbus a ver quién tiene vale el esta rosita y iremos full meliadas eh si o si la marca esta de cx nebula no me beneficia para nada eh la única marca que me beneficiaría sería si ataca meliadas no se por ejemplo no se por si me habilidades me mata si activo la pasiva de melascula y me aumento un 30% eh sería muy bueno pero bueno a ver que ahora ahorita mismo lo malo es que la que posiblemente muera ahorita mismo sea melascula eh porque no tiene nada 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 de bufio de por si eh quien sabe si creo que esta muerta si esta muertisima no aguanta un turno más eh no aguanta ni un turno eh es increíble no no aparece aguanta eh no no dije nada aguanta 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 uy se pizza de vida clemen que guata ah se murió se ha muerto se ha muerto se ha muerto pensé que había sobrevido por un pizza de vida pero no es que ha muerto y como bueno ha muerto al mismo tiempo melascula y meliadas bueno automáticamente ha muerto meliadas eh una cosa bien rara pero bueno así pasa así pasa mayormente ah estoy fregado eh estoy recontra pero recontra fregado eh esa doble carta en área no me la esperaba eh no me la esperaba para nada ya atacamos otra vez con cartita level 2 vale no lo matamos así que bueno pasaremos ahora si con la siguiente partida tercera partida y contra equipo de demonios otra vez contra meliadas apurcatoria contra esta rosa y el sex nebulas vale tenemos ahora si una carta level 12 quien tiene el inquietario rosa ojalá y meliadas uy no mames tiene el estarosa puedo ir full meliadas la verdad es si lo pienso bien y hago esto y hago esto y hago este no pero mejor al revés hacemos esto hacemos esto hacemos esto y hacemos esto lo que si hago full focus a meliadas lo puedo matar eh ojalá eh dale dale ahora que si lo puedo matar dale cartita level 2 le he dejado casi la mitad de la vida efectivamente y con esta carta de geaslane ya lo debe rematar eh dale lo matamos verdad ay se quedó poquita vida que salado se quedó poquita vida ya meláscula está muerta eh ahora si meláscula está muertísima ahora si con cualquier carta mata meláscula eh tienen una carta level 2 no se como la tiene pero bueno que se va a hacer dale aguanta 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 pero no aguanta nada el objetivo es que tengamos el efecto de resurrección pero es que no aguanta un turno eh no aguanta un turno ese gran problema eh no aguanta un maldito turno ya mata cadena conceptos nebula perfecto y el meliadas ya tiene ya se compró toda la vida es literalmente con un golpe se recuperó toda la maldita vida es increíble es totalmente increíble hacemos esto y haremos este no podría hacer esto esto y hacemos este esto vale caldita nivel 2 que le va a bajar muchísimo eso sí eh dale matalo 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 por favor matalo 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 un crítico un crítico un crítico bien perfecto bien lo matamos de algo menos al dargo nos beneficia eh bueno no sé que quizás atacan a meliodas pero van a ser full focus solamente está la gislein en full focus van a hacerle sí o sí carta en área pues para que no me ocurre vale cantita level 2 aguanta verdad si aguanta porque justamente marcado es estar o así que si aguanta apatamos la vez así que tengo el efecto de invasión vale como hacer daño encima con la marca esa es increíble con el 30 por ciento de protección de daño igualmente sigue haciendo daño es increíble de estar o sea es totalmente increíble hacemos esto hacemos no pero hacemos esto hacemos esto hacemos esto y hacemos esto vale mataremos a ser nebula porque porque es el único que me puede quitar las últimas vale hicimos un buen daño para tener el efecto de invasión hicimos un buen daño sinceramente uno lo matamos de verdad en serio no lo matamos se no alcanza el daño no alcanza para nada el daño ese medio me está perjudicando bastante con el tema de matarme en tú directamente en un turno meláscola me quita totalmente la estrategia completamente me quita totalmente la estrategia aguanta uy pensé que aguantaría un poquito más va a atacarme con el ser es nebula con una carta level 2 y me la guanshotea fácilmente obviamente por efecto de invasión y bueno que se va a hacer vale así que nada pasemos con la siguiente partida cuarta partida y otra vez contra team demonios contra melas de purgatorio contra esta rosa y setlist nebula vale a ver ojalá que melascula no la mate sinceramente que ojalá que no se se active su reika por lo menos ya que es la idea se supone es la idea de probar este equipo peruano a ver a quien atacó quien atacó hacemos esto tocaré esto nada pero un ratito convendría hacer este aunque no quiero 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 quitarme una carta la verdad sinceramente me quiero quitar una cartita así que voy a hacer esto vale yo creo que esta vez iba a aguantar porque lo digo porque tiene este el bufillo de nanashi que anteriormente en las anteriores partidas no lo tenía ahora si lo tiene así que muy posiblemente si lo pueda matar muy posiblemente bueno muy posiblemente no lo mate vale así que estaría muy bien eso y ojalá mate no sea meliodas o a gislein pero que no sea meláscula por favor que no sea meláscula vale va a atacarme con setlist nebula y va a atacarme meláscula verdad efectivamente vale no importa y meláscula ya está muerta ya es que con el tema del infectar ya ya está muertísima ya es imposible que aguante lo bueno es que tenemos una carta dorada preparada pues para tirarlo hacemos esto haremos este por ejemplo esto ataco tres veces si puedo atacar tres veces la verdad hacemos esto y hacemos esto emilio ya está muerto ya sí o sí perfecto el setlist nebula va a estar muertísimo con las cartas de gislein que es lo que no lo mato con esta carta o sí no si lo mato perfecto lo notamos y solamente quedaría esta rosa y quedaría que usa de cuarto o bandrán a lo que a veces lleva la bandrán a lo que a veces cuando no llenan cuando no tienen aquí usa llevan al bandrán a rock pero no en esta ocasión excusa vale últimese seis preparadísima y meláscula se va a morir perfecto aquí con latín demonios es que con latín demonios meláscula que puede hacer meláscula con latín demonios que puede hacer meláscula con latín demonios men nada puede hacer literalmente nada pero bueno por lo menos sirve sirve de tanque no por lo menos sirve de algo a ver atacaremos por ejemplo con esto atacamos con una cartita level 2 pues activa el efecto de magia verdadera y atacaremos con última sede 6 us que buen daño encima con cartas de bronce es que pega muy bien dios mío lo que pega gislein dios mío y última sede 6 es que fácilmente lo va a one shotear dale perfecto casi como 1.600.000 de daño nada más sinceramente así que la gente no sirvió probando mediante purgatorio gislein este la meláscula y nanashi de cuarto sinceramente pero no me fue tan bien que digamos pensé que iba a vivir mejor pero lo malo es que meláscula moría todo el puto rato o sea la sean focus tremenda meláscula que no podía aguantar no pasaba del primer turno es increíble así que la gente se la uso yo de un la y suscríbanse que apoyamos muchísimo al canal y nada hablamos